Hola, ¿qué tal? Después de una completa entrega informativa, llega la hora de disfrutar del momento más dulce de las noticias, así que bienvenidos. El escritor y docente de la Universidad de Antioquia, Jorge Molina, nos presenta su más reciente obra llamada Lingüística Computacional y de Corpus. Trata acerca del lenguaje humano, el lenguaje que todos los días nosotros utilizamos para la comunicación cotidiana y de qué forma el lenguaje se puede procesar, manipular o trabajar gracias a las tecnologías informáticas. Un libro teórico y práctico para conocer más sobre el lenguaje que hace parte de nuestra vida y obtener herramientas para analizarlo y facilitar la comunicación. Tú cuando envías un mensaje por WhatsApp, tú vas escribiendo y él te va proponiendo cómo completar palabras o inclusive corregir las palabras. Eso, eso que se hace ahí, que nos parece algo muy cotidiano y muy normal, se hace porque detrás de eso hay un trabajo de un lingüista computacional. Puede adquirir este texto en la Universidad de Antioquia. Mamá es la que te ha enseñado todo lo que eres. Por eso ven a San Diego, celebra con ella y participa por uno de los 25 bonos de un millón de pesos. Si te gusta crear contenido audiovisual, esta convocatoria es para ti. En un film minuto, crea un mensaje sobre la prevención del embarazo infantil y adolescente. Las inscripciones son hasta el 13 de junio a través de la página web www.medellin.gov.co. Así llegamos al final de nuestro postre. Muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Nos vemos mañana con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Chao.